Son las voces con calidad, elegancia, estilo y sentimiento Manuel Tello Guevara y Alberto Vázquez Palma Los engreídos de Selendín Y la buena marca del estudio de grabaciones Chancan las producciones internacional No puedes, no puedes vivir sin verme, me dices No puedes, no puedes vivir sin verme, me cuentas En los mensajes que me escribes, en las llamadas que me timbras Ahora recién te arrepientes, paisanita de mi vida En los mensajes que me escribes, en las llamadas que me timbras Ahora recién te arrepientes, paisanita de mi vida Tarde, muy tarde, te arrepientes, paisanita Ya perdiste, ya fuiste, ajá Sigue la flecha, flaquita Ahora que dirás, ya perdiste, que hablarás Solo bailarás y gozarás, con tus engreídos de Selendín Viste tú Viste tú, la causante de mis penas Viste tú, la causante de problemas Antes cuando te quería, el mal pago tú me has dado Ahora que ya no te quiero, ahora regresas llorando Antes cuando te quería, el mal pago tú me has dado Antes cuando te quería, el mal pago tú me has dado Ahora que ya no te quiero, ahora regresas llorando Ay que lo haré, que lo haré, a este mi corazón Por no saber elegir, escogió tu mal amor Ay que lo haré, que lo haré, a este mi corazón Por no saber elegir, escogió tu mal amor Ahí bailando Néstor Rodríguez Vamos Johnny Quello Así, así con gusto Ay que lo haré, que lo haré, a este mi corazón Por no saber elegir, escogió tu mal amor Ay que lo haré, que lo haré, a este mi corazón Por no saber elegir, escogió tu mal amor Sí, bailamos, bailamos Así Esa vueltecita Eso Vamos Edilberto Cachay Vidal Carvajuca Vidal Carvajuca Gozando Daniel Contrina Vamos Charlie Víctor Hoyos Esa vueltecita No te equivoques Son los increíbles de Celestín Música Gracias por ver el video